¡Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime! ¡Bienvenidos sean todos a un nuevo Top 10 de Rincón Otaku! Yo soy Andrés Benítez. Yo soy Melinda Bracho. Y en esta oportunidad te hemos traído una extraordinaria lista de películas de anime que te pondrán la piel de gallina. 10 películas de diversos géneros y de diferentes épocas. Te ofreceré títulos tanto de la época de oro del anime hasta películas de las más recientes de estos últimos años. Verás diferencias en el estilo de animación, en la narrativa, en los argumentos y títulos enfocados hacia un género o subgénero específico para llevar un mensaje a tu subconsciente. Quizás alguno de los siguientes títulos ya lo viste o quizás alguno no es de tu agrado. No importa, los títulos son muy variados. Si eres un amante del cine y la animación, y sobre todo, de conocer buenas historias, te invito a darle una oportunidad a cada uno de los títulos aquí presentados. Y conozcas la grandiosidad de sus universos, que bien salen de la imaginación del ser humano. Muchos de ellos te dejarán extraordinarios mensajes y reflexiones que pueden hacerte cambiar el punto de vista de tu vida. ¡Damos inicio a esta emisión! ¡Comenzamos! Iniciamos con el primer film. Y me voy con una película del fallecido director japonés Satoshi Kon. Perfect Blue. Película que inspiró al director Darren Aronofsky a construir la historia del cisne negro, que le dio premios en la academia, haciendo su propia versión libre de Perfect Blue. De la cual compró los derechos de la película para poder usar incluso hasta los planos, como pasó en Requent for a Dream. Esta película narra la historia de Mina y cómo cae del éxito al peor de los infiernos. Mina Kirigoy forma parte de un grupo de idols llamado Chan. Mina toma la decisión de dejar la música y convertirse en una actriz de renombre. Esto la lleva a participar en una conocida serie de televisión para adultos de corte policiaco. Algo que a los fans de la chica parece no gustar demasiado. Cierto día descubre en internet un blog a su nombre, en el que alguien se hace pasar por ella y donde se cuenta todo tipo de intimidades. Por si esto no fuera poco para Mina, un acosador comienza a ser de las suyas mientras ella ya no sabe distinguir la realidad de la ficción. La película se estrenó en el año de 1997 en el mes de Jul. De la mano del estudio Madhouse, durante la celebración del Festival Internacional de Cine Fantasia en Canadá. Posteriormente, en febrero del año siguiente, llegó a las salas de cine de Japón, logrando recaudar más de 3 millones de yenes. Perfect Blue ganó el premio a la mejor película de animación en el Festival Internacional de Cine Fantasia. La película es una representación cruel, aunque realista, en determinados puntos de lo que es el mundo del espectáculo. Lo que significa ser una idol y lo complicado que es desprenderse de esa encantadora máscara con la que el público siempre te ve. Durante todo el largometraje somos testigos de la caída de Mina hacia un abismo en el que nada es lo que parece y donde hace acto de presencia problemas psicológicos que se recrean de tal manera que nos hacen meternos de lleno en la mente de la protagonista y sentir un desconcierto, cansancio e incluso ansiedad. Si este tipo de thriller psicológico es de tu gusto, seguramente Perfect Blue es un título que te va a encantar. Una increíble composición de planos, guión y personajes profundos que conectarás casi de forma espontánea. Vamos ahora a un film de mucho más atrás y lo hacemos con la extraordinaria obra autobiográfica de Kenji Nakazawa, dirigida por More Masaki. Hadashi no Gen narra los acontecimientos de los hechos ocurridos con la bomba atómica de... Luego de estas dos extraordinarias películas pasamos ahora a un título años más venideros y lo hacemos con una película muy aclamada en el año 2016 y se trata de la extraordinaria historia de Koen no Katachi. Una voz silenciosa en su traducción al español, la historia gira en torno a Shoko Nishimiya, un estudiante de primaria que es horda de nacimiento y que de alguna forma impacta la vida de todos en el aula de clases de su nueva escuela, en donde comienza a recibir acoso escolar por parte de sus nuevos compañeros. Uno de los principales responsables es Shoya Ishida, incitado por sus demás compañeros, quien termina por forzar que Nishihima se cambie de escuela. Como resultado de los actos contra Shoko, las autoridades del colegio toman cartas en el asunto y el curso señala como único responsable a Ishida, quien comienza a sentir el acoso impulsado por sus propios compañeros. Sí, eso que se llama karma tocó su puerta, al mismo tiempo que termina aislándose de los que alguna vez fueron sus amigos. Años después, Ishida intenta corregir su mal actuar, buscando la redención frente a Nishimiya. La historia está cargada de extraordinarios mensajes de superación y de vida, y de cómo otras personas, por sus problemas personales, sueltan de forma negativa todo eso que llevan cargando consigo, lastimando a otros. Una película que te lleva a una reflexión y que no podemos juzgar a las personas por lo que vemos en la portada, sus actos y sus acciones son las que lo definen, y aprender a colocarnos en la posición del otro. La construcción sonora de la película es fantástica, los mensajes expresados en los planos y diálogos son bastante claros, y que además, que vemos cómo evolucionan los personajes en dos extraordinarias horas. La película es producida por Kyoto Animation y estuvo nominada en diversos festivales de animación, y tanto ha sido su éxito que se estrenó a nivel mundial tiempo después de haberse estrenado en Japón. Te invito a mirar esta obra de arte donde te enseñan a aceptar aquello que es diferente a ti, a lo que la sociedad acostumbra, a conocer la infinidad de posibilidades que otro punto de vista del mundo puede hacer en ti. Es ser tolerante y sobre todo respetar y apreciar a los seres humanos sin importar cómo vistan, cómo se vean, de sus limitaciones. Koen no Katashi debe estar en tu lista. Y ahora volvemos a los años noventas con una extraordinaria película de ciencia ficción cargada de psicología, filosofía y que aborda todo lo referente a la conciencia del ser humano y su realidad. ¿Recuerdas la película Kira que presentamos en el primer volumen de este mismo video? Si no has visto el video anterior, en la descripción del video te dejamos el enlace. Pues bien, su creador nos trae en 1995 la obra de Memories, una obra maestra de Katsuhiro Otomo. Esta película está segmentada por tres cortometrajes. Las historias reunidas en esta selección permiten echar un vistazo a lo que es el estilo gráfico y narrativo del conocido autor. Además de explorar el interesante mundo de la ciencia ficción próxima y utópica imaginada por este autor y representada en una multitud de sutiles detalles visuales y continuas referencias a lo que conocemos hoy en día del género. El primer corto, titulado Magnetic Rose, es posiblemente la narración más representativa de esta colección que es guionizada por el fallecido Satoshi Kon de la obra de Otomo. Una nave espacial debe investigar una llamada de emergencia de lo que parece ser una estación espacial en ruinas. Con un ambiente muy denso y con personajes muy maduros, es quizás, también, la historia que más se asemeja a las grandes construcciones de este género. El segundo cortometraje se titula Sting Pump. Es el título del segundo corto animado que aproxima a una visión más destinada y alegre de un futuro. Un Japón casi presente y contemporáneo y en el que la realidad se nutre de los miedos más actuales, las amenazas terroristas y los peligros de las investigaciones científicas. Es una visión de la cultura japonesa vista de una manera muy atractiva. Y por último, está Cannon Fodder. Es un relato al estilo Sting Pump que anticipa, en cierto modo, el posterior ejercicio del autor en su largometraje titulado Sting Boy, del cual hablaremos más adelante en este video. Es una metáfora irónica de la sociedad y con un propósito sin sentido. La militarizada ciudad dentro de la historia que se presenta como algo muy normal, con sus respectivos propósitos, metas, modas y diferencias de clases bien establecidas, no se presenta como una dictadura aparentemente, y donde su único propósito es disparar un cañón a un enemigo inexistente. Cabe destacar que la animación es simplemente extraordinaria, bien dibujada y con fantásticos trazos. Te invito a mirar esta fantástica película, Memories. Ahora nos vamos para finales del siglo, en 1999, y lo hacemos con una película post-apocalíptica que me recordó muchísimo a Kira, y a su vez, mirar un poco al presente de muchos países donde las manifestaciones, la pobreza, la corrupción, los índices delictivo y los planes ocultos de gobiernos que su propósito es simplemente tener el poder sin importar sus habitantes, en donde la población simplemente se cansó y entró en rebelión para acabar con un estado en tiranía. No, no estoy hablando de Venezuela, aunque pareciera. Hablo de Jinro. La historia nos pone un Japón apocalíptico tras 10 años de haber pasado una terrible guerra, donde se hace presente todo lo anteriormente mencionado, donde un grupo de rebeldes pretende hacerle cara al gobierno y acabar con la tierra reinante. El gobierno frente a esta amenaza, y buscando mantener el orden a través de su poder de dominio, elabora un equipo especial para enfrentar a estos grupos. La película fue estrenada en Latinoamérica en el año 2004 por el extinto canal Locomotion, película realizada por el estudio Production IG, sin duda alguna, una obra extraordinaria que debes ver y entender un poco de las realidades que hoy en el presente se vuelven a realizar. Disfruta de Jinro. Y si eres un venezolano que está mirando este video, por muchos elementos sentirás una fuerte identificación con esta película. Dejando atrás ese universo post-apocalíptico lleno de guerras, vamos ahora a una historia de drama romántico que sin duda alguno su apartado visual, Teatra Pará, que fue realizado en el año 2013. Lo hacemos con Kotonoha no Niwa, conocida en habla hispana como El Jardín de las Palabras, una fantástica obra de Makoto Shinkai, lo que yo llamo la antesala a su más reciente película, Kimi no Nawa. La historia nos narra la vida de Takao Akizuki. Es un estudiante de 15 años que desea convertirse en diseñador de zapatos, y quien en días libiosos prefiere caminar que tomar el tren a la escuela. En una de sus caminatas bajo la lluvia, encuentra a una misteriosa mujer de 27 años bajo el gazebo de un parque. Pasa el tiempo bebiendo cerveza y comiendo chocolates, quienes empiezan a simpatizar y crear una conexión en donde empiezan a verse frecuentemente bajo la lluvia en el mismo lugar. Y que su nueva rutina se ve frustrado tras el cese de las lluvias y el no poder verse con la misteriosa mujer. La historia por más simple que suene, es muy interesante todo lo que conlleva lo posterior a estos hechos. Su animación es simplemente extraordinaria, diferente a lo que estamos acostumbrados, con bellos colores y un acabado de detalle completamente impresionante. Visualmente es una obra de arte muy cómoda para tus ojos. Es una película de apenas 46 minutos de duración, producida por Comics Way Film, pero que pese a su duración está muy bien contada, y que seguro te enganchará desde el primer segundo en que la mires. Y si amaste a Kimi no Nawa, seguramente esta película de su mismo autor te va a encantar. Así que a disfrutar de esta película que esconde secretos en el jardín de las palabras. Nos vamos al 2017 con la adaptación del manga The Blame, realizado por el estudio Polygon Pictures, donde el acabado de la animación para muchos, e incluso para mí, fue un choque, pues no termino de adaptarme a esa extraña animación CGI 3D mezclada con 2D, y que de alguna forma hace sentir un ambiente diferente a lo que venimos acostumbrados. Sin embargo, la película tiene una extraordinaria narrativa que hará que te olvides de su animación luego de varios minutos. La trama nos ubica en un futuro lejano, en el que impere el caos. Kili emprende una misión, rescatar del olvido a una civilización en vías de extinción. La historia está basada en la obra original, publicada en el año de 1998 hasta el año 2003, del mismo nombre. Sin embargo, con diferencias claras al ver la película, que de alguna forma toma los elementos más resaltantes del manga original, para contarnos este fragmento, que pese a que no es fiel a su narrativo original, supieron construirla para ser adaptada en formato de película, creando personajes sólidos y que evolucionan de forma muy interesante dentro de la película. Nos transporta a un futuro distópico en el que el ser humano ha quedado eliminado a causa de una realidad dominada por la tecnología. Hasta la fecha, se espera el anuncio oficial de su segunda parte, que hasta donde se conoce, será una trilogía de películas adaptando a la trama del manga original. La película la encuentras disponible en formato streaming en la plataforma de Netflix, o en los canales regulares de descarga de series. Nos vamos nuevamente para la época dorada del anime, y lo hacemos con un anime que sin duda alguna, Si eres fan de los animes al vivo estilo de Serial, Experimental Lane o Technolize, el siguiente título debe estar dentro de tu repertorio. Lo hacemos con Neo Tokyo. Esta fantástica película de finales de los años 90's, justo un año antes de la salida de Akira de 1987. Este film, al igual que Memories, cuenta con tres cortometrajes. Cada una de estas historias contadas, son dirigidas y escritas cada uno por tres de los directores de animación japonés más reconocidos. Katsuhiro Tomo, Rintaro de Metropolis y Yoshiaka Kawairi de Wicked City, Ninja Scroll y Demon City. Labyrinth de Rintaro es una historia un tanto surrealista, seguidora del más puro nonsense de Lewis Carroll en Alice en el País de las Maravillas. Una niña, Sachi, y su gato, Cicerón, aparecen al lado de un espejo, donde podemos notar una animación muy diferente a la acostumbrada, con colores y bosquejos a mano totalmente pintorescos, y una extraña sensación de leer una pintura cobrando vida. The Running Man es la obra de Kawairi. Nos narra la vida de Zach Hughes, quien es el gran campeón, sin discusión posible, de las carreras de autosuicidas del circo de la muerte. Su gran ambición, ser el más rápido, con lo que puedo considerar la animación más colérica y sin color, por así decirlo. Y por último está The Order of Case Construction, de Katsuhiro Otomo. La guerra entre las constructoras y la selva, la técnica y la naturaleza, va a caer con todo su peso sobre un empleado, donde vemos la animación típica de Otomo recordándonos un poco a Akira. Simplemente es una obra que tienes que mirar, si eres amante de estas preguntas existencialistas y de esas que te hacen pensar, esta película de mes seguramente te va a encantar. Nos vamos ahora al año 2004 con una obra ya mencionada desde el comienzo, obra de Katsuhiro Otomo, y lo hacemos de una vez con Steam Boy. Se ha convertido en la película de animación más costosa de la historia hasta la fecha, teniendo un costo aproximado de 22 millones de dólares a lo largo de toda su producción. Es una película de ciencia ficción perteneciente al género steampunk. Los detalles del dibujo son muy minuciosos gracias a que Otomo exigió que el departamento de arte entregué los más detallados dibujos sin ningún límite de tiempo. Esto repercutió fielmente en la gran calidad y meticulosos detalles de cada escena, y en el largo periodo de producción de la película que fue de aproximadamente 10 años. Fue galardonada con el premio a la mejor película de animación en el Festival de Cine de Seatgate. La película se remonta en el siglo XIX, época en que Inglaterra se encuentra en plena revolución industrial. El personaje principal es Ray Steen, quien vive bajo el cuidado de su tía en Manchester, Inglaterra. Él espera el regreso de su padre Eddie y su abuelo, que vive bajo el ideal de que la ciencia es para el servicio de la humanidad, y que se da cuenta que la organización donde trabaja, la Fundación O'Hara, no es lo que él esperaba, y que su hijo se ha convertido en un villano, que a diferencia de él, busca el poder a través de la ciencia. La película fue producida por Sunrise, está cargada de un gran contenido visual como pueden ver en las imágenes, sin duda alguna, un título que vale la pena mirar. Si amas el género steampong y las películas de aventuras, cargado de una gran cantidad de conspiraciones, Steam Boy es un anime que seguramente vas a disfrutar. Y ya finalmente para finalizar la lista, cerramos con este fantástico título del año 2018, y lo hacemos con la adaptación de animación en CGI de Godzilla, titulada Godzilla Kaiju Wakusei. La película realizada por Polygon Pictures, aunque bastante mejorada la animación en esta ocasión, y que de verdad no me hizo ruido en ningún momento. Los movimientos son más naturales y el arte de la película es simplemente extraordinario. En pleno siglo XX, los seres humanos descubrieron que no son los únicos que gobiernan el planeta Tierra, pues aparecen enormes criaturas conocidas como Kaijus, y el ser definitivo que los destruye a todos, Godzilla. Debido a la batalla contra los monstruos que duró más de medio siglo, los humanos han experimentado una derrota tras otra hasta que finalmente deciden escapar de la Tierra en el año 2048. Solo aquellos seleccionados por la inteligencia artificial que controla el gobierno central pudieron subir a la nave emigrante intersideral Arathrun para dirigirse a Taosetie, un planeta a 11.9 años luz del planeta Tierra. Sin embargo, las diferencias en las condiciones ambientales son mucho peores de lo previsto, y el nuevo mundo resulta ser un imposible de habitar, por lo cual deciden regresar al planeta Tierra y ver las posibilidades de poder recuperar su planeta. Ori Media cargado de una gran tensión y una fusión muy bien lograda, esta fusión de Godzilla futurista, aunque muchos pensarán que no combina, a mí en lo personal me ha gustado muchísimo, desde su animación como su carga dramática, así que te invito a ver la primera de una fantástica trilogía sobre este curioso personaje que ya todos conocemos. Antes de irnos, te invito a visitar la comunidad de 6 Shonen en la aplicación de Amino, que está disponible para Android y iOS, donde podrás conocer todo sobre el mundo del anime, incluso hay una reseña sobre el canal. Y si gustas de encontrar alguna de las películas aquí mencionadas, ingresa a anime4mega.net, allí podrás encontrar diversas películas y los animes de la temporada, para que puedas disfrutarlos. Y así llegamos al final de este video, pero no nos vamos sin antes saludar a Simón Andrés Martínez Funes, que mira el canal y que de alguna manera compartimos familia, por estar emparentados. Saludos a él allá en Calabozo Estado Huarico, Venezuela. También saludos a PJ Castillo y Silvestre Piñones. Si el video te ha gustado, dale un like y apóyanos compartiendo el video con tus amigos en las redes sociales. Y si aún no formas parte de nuestra extraordinaria comunidad, te invito a unirte al canal en el botón de suscripción. Quédate hasta el final para conocer otros videos de nuestro canal que quizás podrían interesarte. Esperamos hayas disfrutado. Te invitamos a visitarnos en nuestra página web www.rinconotacula.com y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como Rinconotacula. ¡Nos vemos en un próximo video! No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un video.